Hola Augusto, hola, buen día, ¿cómo ven? ¿A bien Natalia? Si, ¿me podías comentar más o menos cómo es la forma del corte? Bueno, la forma del corte es... estamos dejando pasar circular cada una hora a todos vehículos pesados y livianos y más a la gente local, autos particulares pasan en todo momento. ¿De empresa? ¿Eso no pasa a nadie? No, no. ¿Después hubo incidentes con una persona que quiso ingresar a la fuerza, pasar a la fuerza? Es así, hubo un incidente y la verdad que hubieron tres compañeros lesionados de los cuales, o sea, la persona esta parece que estaba enojada, no tenemos nada en contra de ellos y también lo entendemos, pero es una forma de nosotros desprezarnos de la desocupación que hay acá. ¿Y cómo están los compañeros? Bueno, en este momento entendemos y tenemos conocimiento que están bien. Hay uno de ellos que dice que aparentemente le van a tener que poner clavo en la pierna. ¿Y el corte es acá en la ruta 22 nomás? Porque están diciendo que eran en el norte de la dorsal también. Es acá, el corte es acá en la ruta 22 y en la ruta 17. ¿17? ¿En qué parte de la ruta 17? Creo que es en cercanía de la entrada de la dorsal. Ah, de la dorsal. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias.